El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Logré vivir a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Y puedo seguir, hasta el final, a mi manera Tal vez también dudé, cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié, aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté, ser como era Si bien, logré vivir A mi manera Porque sabrás, que un hombre al fin Conocerás, por su vivir No importa hablar, ni qué decir No importa hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir, hasta el final Y a mi manera Y a mi manera